Bienvenidos de vuelta a la sección de Sloth para novatos. Hoy volvemos con un nuevo episodio de nuestro curso en el que vamos a seguir aprendiendo un poco más del mundo del Sloth y sus entresijos. En el pasado curso, si os acordáis, aprendimos lo básico sobre Sloth, las pistas, cómo funcionaban los mandos, cómo eran los coches y demás. Y ahora es el momento de empezar a tocar otros palos y meternos de lleno dentro de un nuevo universo de posibilidades. De modo que hoy vamos a dar el salto del formato analógico que todos conocemos para saber un poco más del formato digital. Ojo, que conste que no vamos a salir de aquí como profesionales del sector. De modo que en este tercer episodio de nuestro curso lo vamos a dedicar al mundo del Sloth digital. O mejor dicho, la clase de hoy se centrará en los pros y los contras entre formato digital y el formato analógico. Todos hoy en día conocemos el Sloth digital y aunque de alguna manera puede que más de uno sea reacio, está claro que la tecnología digital ha sido parte responsable de la evolución del mundo del Sloth y seguramente, muchos de vosotros sin saberlo, tendréis en casa vuestra pista analógica, algún cuentavueltas digital, algún mando o alguna aplicación en el móvil de gestión de carreras. No obstante, vamos a ver qué ofrece el Sloth digital, tal cual a lo bruto como podríamos decir que no vamos a encontrar o qué opciones tenemos si decidimos hacer, si cabe, más reales nuestras carreras, además de las diferencias entre un circuito analógico y uno digital. Antes de nada queremos comentaros que para estas explicaciones no vamos a hablaros como siempre ni marcas ni decantarnos por ninguna, simplemente os explicaremos la teoría partiendo de una base común. Cada usuario ahora tiene que decidir qué es lo mejor, qué es lo que el mejor le viene o cómo gestionarlo, pero bueno, no queremos enrollarnos más, vamos a seguir con el curso. Antes de nada comentaros que hay bastantes, son muchos los detalles y muchas las posibilidades entre ambas versiones. Sin embargo, vamos a centrarnos en las que quizás sean las más destacadas entre unas y otras versiones, así como también en pros y contras de ambas. Comencemos primero por las diferencias entre un trazado digital y un analógico. ¿Qué nos puede ofrecer una pista digital que no tenemos en una analógica? Bueno, quizá lo más destacado y diferencia a una pista digital de una analógica es la posibilidad de adelantar a nuestros rivales. Es por ello que la inclusión de las pistas de adelantamiento es quizá uno de los avances más exitosos e innovadores en este tipo de pistas. No sólo por adelantar al rival, sino porque también sirven para trazar estrategias de carrera, como ir a rebufo, o encarar tramos complejos con curvas interiores por la zona exterior. Obviamente esta posibilidad no existe en las pistas analógicas, mientras que en el formato digital lo tenemos disponible, controlándolas con el mando siempre que queramos. Otra de las diferencias, que esta vez sí es menos notable, radica en el denominado pitbox o calle de boxes. Si bien es cierto que tanto el formato analógico a su manera como el digital poseen de dicho sistema, en algunos tipos de pista hay que recalcar que en el caso del formato digital obviamente las posibilidades son notablemente infinitas, pudiendo gestionar cosas como penalizaciones, cambio de ruedas virtual obviamente, salida del septicar o combustible, entre otras cosas. Algo que en el formato analógico pues no es viable. La tercera, y quizá la más visible, viene con el número de jugadores. En una pista digital podremos jugar varios usuarios, dependiendo de la marca, 6 o incluso hasta 10 coches en pista, y todo esto con un solo trazado, mínimo de dos carriles, que podremos ampliar si queremos, pero con dos carriles nos bastaría. Esto hace que las partidas en grupo sean mucho más divertidas. Obviamente en el caso del formato analógico también podríamos lograr esto, pero para ello necesitaríamos un carril por coche, con lo que esto implica tanto económicamente como en lo que a espacio se refiere. De modo que recapitulando, ahora nos encontramos con los pros y los contras del sistema analógico y digital. Y es que, aunque parece ser que el sistema digital está por encima del analógico en muchos aspectos, al final no es solo todo lo que reduce, pero mejor comencemos. El primero de los peros viene en el precio de las pistas de serie. En el caso del modo digital, estas son mucho más caras que en el modo analógico, tanto como para pensárselo y mucho, a pesar de que la mayor parte de las marcas suelen ser compatibles con al menos sus propios formatos digitales, pero ojo, no todas. Esto quiere decir que a veces hay que estudiar bien si quieres o puedes digitalizar tu antigua pista de slot al nuevo formato digital existente. Otro de los peros está en el precio de los coches. Claramente un coche digital de serie será mucho más caro que el mismo modelo en su formato analógico, en algunos casos incluso duplicando el precio del mismo modelo, obviamente por la ingeniería electrónica que llevan las pistas en su interior y que, como no, hay que pagar. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los modelos digitales pueden ser usados en pistas analógicas sin ningún problema, algo que no acaba de ser un contra para este formato, obviamente. Sin embargo, en el caso del modo analógico, los coches obviamente son mucho más baratos, pero para poder usarlos tendríamos que digitalizarlos, algo que claramente encarecería su precio, además de que no siempre es compatible con todos los modelos. La durabilidad de las piezas eléctricas, hablando en quizá el tercero de los handicaps que podremos encontrarnos. Mientras que en el formato analógico, tanto los coches como piezas son de mayor resistencia, en el formato digital nos encontramos con un mayor número de fallas en la electrónica, a pesar de que ésta lleva ya muchos años entre nosotros. De esta manera, las pistas y los coches digitales son más propensos a averías que los analógicos. Siguiendo con el desembolso económico de los periféricos, en el formato digital son mucho más caros que en el formato analógico, obviamente. El primero tiene muchísima más variedad de estos, y esto a veces viene acompañado por la aplicación de turno, que en determinados casos, que no en todos, nos obliga a pasar por caja una segunda vez. Para finalizar, nos quedaría uno de los handicaps que posiblemente en estos momentos sea el causante de que el formato digital no acabe de dar el salto definitivo, y éste tiene que ver con la compatibilidad entre marcas. Mientras que todos los coches de slot analógico funcionan en todas las pistas de slot analógicas, no todos los coches de slot digital son compatibles con todos los formatos digitales. De modo que si das el paso al modelo digital, tienes que elegir a cuál o a qué marca lo harás. Para finalizar la lección de hoy, aún nos queda una última posibilidad, y es que, gracias a los aficionados, principalmente, hoy en día tenemos la probabilidad de tener ambos formatos en nuestra casa, es decir, que podemos, si son compatibles y en determinadas marcas, disponer de pistas que serán compatibles tanto en formato analógico como en modo digital. Este tipo de pistas son las que denominamos pistas híbridas, y en la mayor parte de los casos se necesita de alguna mínima dosis de conocimiento electrónico para poder lograr este resultado. Para lograr tener este tipo de pista necesitamos lo que se conoce como una central de hibridación, lugar donde se lleva a cabo toda la maniobra del paso analógico al paso digital. No en todas las marcas se puede efectuar este cambio, y no en todas las marcas es tan complejo, ya que algunas incluso no lo necesitan. No obstante, donde es necesario, dicho sistema permite el cambio con una sola pulsación de un interruptor, en mayor parte de los casos. Si colocamos la pista en modo analógico, esta se convertirá en un trazado con todas las virtudes y desventajas de dicho modo, y si lo hacemos en modo digital, pasará justo lo mismo. La ventaja de esto es que no tendremos que estar montando y desmontando la pista o directamente cambiando de un formato a otro, quitando y poniendo periféricos de uno u otro formato. Y con esto hemos acabado nuestra lección de hoy, de modo que podéis ir cerrando los libros de texto por ahora. En breve volveremos con una nueva lección. Hasta entonces, cuidaos mucho, disfrutad de este hobby y sed buenos. ¡Nos vemos pronto!